¿Solo barres con la escoba? No, vamos a hacer glúteos y piernas. Aquí te dejo un segundo video con 5 ejercicios para trabajar piernas y glúteos. La escoba en este caso nos sirve de apoyo para no perder el equilibrio y poder hacer un mejor trabajo sobre todo para ti que eres principiante. El entrenamiento del tren inferior nos permite conseguir un mejor equilibrio corporal, mejora la potencia y la velocidad. El trabajo de glúteos y piernas provoca un gran consumo calórico al tratarse de un grupo muscular grande. Puedes hacer 4 series de 15 repeticiones por ejercicio hasta 3 veces por semana. Y ya sabes, no solo por estética debes entrenar los músculos inferiores, sino por un buen estado de salud. Si te gustan mis videos, déjame un corazón, comenta y compártelos con quien más lo necesite. Tu amiga Abuela Fit Perú. ¡Gracias!